Distinguidas y distinguidos miembros del Parlamento Europeo, de organizaciones internacionales y funcionarios de gobiernos de diversos países, reciban un muy cordial y afectuoso saludo desde el Senado de la República de nuestro país, México. Es un honor haber sido invitada a participar en este Encuentro Global de Ciudades Familiarmente Sostenibles, celebrada en Bruselas, por lo que agradezco al Consejo Regional de Veneto por su atenta y cordial invitación y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo a su presidente, Roberto Chambetti. Asimismo, agradezco la invitación a la International Federation for Family Development y al Instituto de Análisis de Política Familiar, importantes aliados con quienes hemos colaborado en los últimos meses. Quiero comenzar subrayando que la familia es la base de nuestra sociedad y un pilar fundamental para el desarrollo de toda nación, a partir de la consolidación de un tejido social sólido. Por ello, desde el Gobierno tenemos la responsabilidad de diseñar políticas públicas y legislación con perspectiva familiar, pues resultan necesarias para el desarrollo de toda nación y comunidad. En este sentido, la Declaración de Venecia ha representado un instrumento internacional de gran relevancia para consolidar ciudades familiarmente sostenibles, tomando como hoja de ruta uno de los mayores compromisos internacionales adoptados por las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo anterior, ya que la política familiar juega un papel fundamental en el cumplimiento de sus objetivos al ser un elemento central de la política de bienestar alrededor del mundo y contribuyendo principalmente al avance del ODS-3, Salud y Bienestar. De esta forma, la Declaración se ha convertido en una hoja de ruta para promover gobiernos familiarmente sostenibles, teniendo como eje rector el ODS-17, Alianzas para Lograr los Objetivos. Considerando lo anterior, el pasado mes de febrero recibimos en el Senado Mexicano los trabajos del Comité General del programa Ciudades Familiarmente Sostenibles, encabezado por organizaciones contando con la participación de representantes de Italia, Francia, Brasil, Bélgica y Estados Unidos. Un encuentro internacional de tres días que fue muy productivo, en el que tuvimos la oportunidad de presentar en una rueda de prensa y posteriormente ante el Pleno del Senado de la República, el punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de las entidades federativas a suscribir la Declaración de Venecia para construir ciudades familiarmente sostenibles y abonar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este exhorto tuvo muy buena recepción entre las y los senadores, ya que 15 compañeras y compañeros legisladores de todos los grupos parlamentarios pudieron suscribirlo, pues coincidimos en la importancia de que los municipios de México sean familiarmente sostenibles. Actualmente estamos por iniciar el proceso de dictaminación en comisiones de este punto de acuerdo y esperamos lograr su aprobación en el Pleno del Senado en las próximas semanas. Con esta acción tangible nos sumamos desde lo legislativo al esfuerzo encabezado por las organizaciones, el cual en México ya cuenta con 33 municipios que han hecho válida la Declaración de Venecia. Concluyo aplaudiendo este importante encuentro global que han celebrado durante los últimos tres días en el que han logrado convocar a los representantes de las ciudades adheridas a la Declaración de Venecia alrededor del mundo. Como presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado, estoy convencida de que la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países, estados, municipios y regiones, resulta de la mayor utilidad para la formulación de políticas públicas y legislación para el desarrollo. Por lo que estoy segura que del resultado de esta reunión global, abonará a impulsar nuevas acciones internacionales y locales en favor de la consolidación de ciudades familiarmente sostenibles. Cuenten con una aliada en México para continuar con estos importantes esfuerzos con el noble objetivo de no dejar a ninguna familia atrás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.